Es una canción de amor a distancia. Tú llenaste nuestra historia de mil dudas. Yo perdiendo la cordura, te quería convencer que ese amor es para siempre y ello no te olvidaré. Sé fuerte corazón, te llevo en mi interior. Se acorta la distancia solo con oír tu voz. Sé fuerte corazón, la luz no se apagó. Aunque dan mil te quieras y es tan grande nuestro amor. Sé fuerte corazón, oh no. Sé fuerte corazón, oh no. Sé fuerte corazón. Oye, cada quien le puede dar la adecuación que quiera. Yo digo, en medio de este ruido de tanto reggaetón, escuchar algo que verdaderamente transmite, algo que mueve corazones. Yo estoy segura que todas las chavitas que también les gusta el reggaetón, con esto van a encontrar, pues en medio de todo ese ruido, algo muy bueno.